cómo hacer sesión de caja entonces inicialmente vamos al módulo óptica y nos vamos a donde dice y sesión de caja entonces bajamos encontramos aquí sesión de caja y le vamos a dar en la x automáticamente cuando nosotros le damos a esa x aquí nos arroja el código de confirmación llegó a tu correo corporativo al correo corporativo va a llegar un código de confirmación que es este correo el de what might aquí colocan el código y acá colocan cuánta plata tienen en caja claramente aquí les va a aparecer el total que ustedes tienen en caja que van a colocar el total los billetes uno por uno si no tienen pues colocan cero y así sucesivamente y le dan guardar ustedes no pueden cerrar caja si no colocan el código de confirmación que llega a su correo electrónico lo mismo para realizar apertura de caja también deben de colocar el correo del código de confirmación y y y y y y